Música Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of the Minions desde Erger Tales of the Broken Winds Bueno, este es otro jueguecillo que voy a jugar a modo de primeras impresiones para haceros un poco, digamos, review, entre comillas, de lo que me he encontrado dentro de este juego, ¿vale? Eh, básicamente estamos ante un juego que ha creado Blimflag Studios lo han sacado tanto para Switch como para Xbox One, Playstation y luego después aparte para PC Yo lo voy a jugar en PC, evidentemente, lo tengo a través de Steam Es un jueguecillo que me ha dado la gente de GameAiler que se lo agradezco un montonazo, la verdad porque, bueno, pues la verdad que me están nutriendo de bastantes cosas y se lo agradezco Eh, bueno, básicamente, Erger como tal es un jueguecillo de naves, ¿vale? O sea, vamos a tener que llevar una nave y luego la, digamos, la historia de una muchacha que en un momento dado, pues, vive en un mundo que, digamos, está creado a base de islas que se mueven en el, digamos, de una forma como cenital Ahora lo vais a ver Es un poco extraño la forma visual del juego pero está bastante chula Entonces, vamos a entrar, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito lo que son las opciones básicas que trae el juego Eh, tenemos por aquí todo el tema de lo que son los ajustes de juego lo tenemos en varios idiomas, ¿vale? Lo cual está de puta madre porque así lo puedo jugar en castellano y no os tengo que andar haciendo traducciones Eh, tenemos luego después dirección aérea Esto no he entendido exactamente a qué se refiere así con lo de relativa o absoluta No sé si tiene que ver con esa posición cenital que os digo Luego después ya tenemos, bueno, pues lo típico de información de daños la función de vibración, etcétera Eh, dentro de los ajustes visuales me ha gustado que no han puesto como, eh... O sea, digamos que está puesto como buena, bonita o fantástica, ¿vale? Veis que realmente lo que nos está variando principalmente es en el tema de la... del sombreado, ¿vale? O sea, es fundamentalmente lo que cambia Bueno, aquí ahora mismo se me está quedando un poco tostado porque le he dado varias veces a esto y digo que hace como una especie de reseteo, ¿vale? porque desde la... digamos que la rápida y lo que es la buena ahí hay como un cambio en el que debe de cambiar alguna de las texturas más allá de lo que son las sombras, de los shaders y por tanto, eh... digamos que tiene que hacer como una recarga Eh, lo estoy jugando en pantalla completa no estoy utilizando el Vsync y tengo un límite de FPS en 60 que por lo que he visto los mantiene estables y ya luego después lo típico de los ajustes de sonido y aparte, si queréis, podéis ponerle el DS, el 7.1 que yo particularmente lo voy a probar porque ya que tengo los cascos con el 7.1 pues vamos a probarlo un poquito, a ver qué tal Eh... bueno, estos controles, aunque aparecen así son los controles de mando los que nos interesan ya veis que no tiene excesivos controles es algo bastante sencillo y vamos al lío Tiene trucos también, ¿vale? O sea, que en un momento dado se le pueden poner cositas no sé muy bien para qué, pero bueno Vamos a comenzar una nueva partida, ¿vale? Voy a borrar todos los datos de la partida anterior para que veáis un poquito de qué va esto Cuando era niña, papá me llevó de viaje por el desierto para buscar un nuevo hogar Él esperaba que la ciudad celestial nos ofreciese una vida mejor libre de los peligros de la superficie La última vez que lo veí me decía adiós mientras yo volaba por lo alto de los muros del capitel La última vez que lo vi, él gritaba adiós mientras me volví sobre las paredes de la espada Vale, veis que va atrás, digamos, arrastrando como un motor, ¿no? Esta es la ciudad Pronto me di cuenta de que sobrevivir en los barrios bajos de Granaria era bastante complicado La pesca celestial es un modo de vida aquí a pesar de los bajos salarios y la amenaza pirata Ahora me gano la vida arreglando aviones en mi hangar y haciendo algún que otro trabajillo de pesca Sé que allá arriba hay algo más que un modo de subsistencia Los ancianos de los barrios bajos me hablan hablan de una ballena celestial una criatura que vive en lo más alto del cielo y que ofrecerá riquezas a quien logre atraparla Sé que esto es lo que papá hubiese querido que hiciera así podré contar su historia Vale, y aquí ya llegamos a lo que es, digamos, la casa, ¿no? Esto sería el taller Tenemos luego después el hangar, ¿vale? Para enseñaroslo, que está aquí abajo Y aquí veis que tenemos para hacer como cambio dentro de lo que es la nave Pero veis que no puedo cambiar absolutamente nada, ¿vale? De momento tengo lo básico, ¿vale? Desde el hangar podemos salir y podemos ir a otras zonas, digamos Esto sería la zona de trabajo en la que vamos a poder ir haciendo como objetos, ¿vale? Tiene una especie de pequeño crafting A partir de los objetos que vamos consiguiendo Tanto de los enemigos que vayamos destruyendo Como de los propios objetos que podamos ir consiguiendo Mientras que hacemos los vuelos Y luego después tenemos una tienda Que básicamente funciona con una moneda interna del juego Esta moneda interna realmente no sé si es una moneda de pago externa O solamente dentro del juego, ¿vale? Por lo que he podido ver creo que es solamente dentro del juego Por lo tanto no hay un sistema de pay to win Que está bastante agradable en ese sentido Que no haya un pay to win Vamos a empezar con el tutorial, ¿vale? Veis que abajo a la izquierda nos aparecen los atributos del avión ¿Vale? Y no lo estoy viendo pero justo aquí, ¿vale? Debajo de mi jepeto Pone un listo para allá Así que vamos a entrar y vamos al lío Patio de cerezos en flor 1 ¿Vale? Nos vamos al nivel celestial Cada vez hay más piratas en el cielo Así que los altos cargos están obligando a los pescadores celestiales A probar unas pruebas de vuelo La primera vez que probé suerte me sorprendieron por ser un poco brusca No podré pilotar hasta que no apruebe Así que supongo que tendré que seguir las normas Ok, vamos a ello Básicamente esto es el tuto, ¿vale? Esa nave que hay ahí Es la nave del capitán, digamos Y como veis tiene esa especie como de vista cenital ¿Vale? Podemos ir dejando un rastro Y luego después aparte tenemos por aquí Objetos que podemos ir recogiendo Y luego después aparte pues podemos dibujar un pene en el aire Lo cual es algo bastante bonito en cualquier juego Vamos a recoger todo lo que han dejado por aquí Que básicamente nos servirá luego después para el tema de lo del crafting Ahí estamos Y dice, muchas gracias Vale, bueno Lo que es estéticamente el tío es feísimo Todo lo demás del juego me parece muy bonito Pero lo que son las imágenes de los personajes Las han hecho muy feas Muchas gracias, vale Vamos a comenzar Primero muéstrame cómo te manejas junto a avión Intenta atravesar los árboles dorados de la zona sin golpear ninguna roca Bueno, los árboles dorados son estos de aquí Que luego después los iremos viendo Porque aparte de estos Salen también objetos, ¿vale? De momento no tengo activo ni armas Ni nada de nada Y veis que aparece marcado en el mapa Con unas estrellitas Las zonas hacia las que tengo que ir, ¿vale? O sea que Digamos que es bastante sencillo en ese sentido Lo que es la parte del tutorial Porque simplemente hay que ir siguiendo un poco esto Perfecto, ahora veamos si puedes pasar por el aro Atraviesa esos arcos de piedra Ahora mismo, premo Vale, con el mando la verdad que se maneja muy bien La primera vez que hice el tutorial lo hice con el teclado Y es bastante más tedioso el manejo Buen trabajo, ya hemos pasado la primera parte del examen Así que probemos ahora tus dotes de pesca Voy a liberar algunos peces Pesca 3 para probar el examen Bueno, no me acuerdo con qué botón era Se lanzaba el arpón Un segundito Ah, no, este no Estos hay que capturarlos sin más Ok, esperad un segundo Pensaba que íbamos ya con el arpón Y estaba yo ya tan feliz Vale Son peces poladores No me preguntéis un poco sobre el lore Porque no tengo ni puñetra idea Bien, con eso acabamos el examen Así que pasemos a lo siguiente Como ya sabéis estamos teniendo bastantes problemas con los piratas Y la policía está tan deportada con el asunto Que queremos que tú te defiendas por tu cuenta Has mejorado tu avión con una montura para armas estándar Por 31 de gran área Trata de apuntar con ella y dispara a esas dianas de práctica Bueno, por 31 o... Vale Digamos que la forma del lanzamiento es como el Nine Parchments Vale, que lo tenéis por ahí también en la serie O sea que con el joystick derecho voy dirigiendo hacia donde quiero disparar Vale Bien hecho, pero un enemigo hostil no será un objetivo fácil para todos los disparos Voy a soltar unos cuantos drogones para que puedas practicar con un objetivo en movimiento Ok Vamos a darles Tenemos un drone por aquí detrás Ok Y me falta uno aquí Ya está Bien, bien Animamos a todos los pescadores a usar los portales de la corporación You please Para pescar en los distintos niveles celestiales y evitar la sobrepesca Sin embargo los portales están ahora bloqueados Debido a que hay piratas cerca de ellos sin emisores de impuestos celestiales Acaba con esos drones de allí para ver cómo funcionan Vale Vamos a ver Esto de aquí básicamente es como una especie de ascensor No lo he utilizado la verdad Porque no he llegado a utilizar prácticamente nada Pero eso nos sirve para poder subir a niveles superiores Y me imagino que de alguna forma nos encontraremos con zonas más difíciles Al estilo de las mazmorras Por ejemplo del moonlighter, etcétera Buen trabajo, ya casi estamos No te olvides de usar un arpón para llevarte a casa los peces más grandes y valiosos Veamos qué tal se te da a usar el arpón Retira los escudos de aquella torre Vale, vamos a venir para acá Ahora ya podemos empezar a utilizar lo del arpón Y básicamente lo que tenemos que hacer es clavarlos Vale, no era el que quería pero vale, ok ¡Vamos! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se clava? Hola No se clava ¿Por qué no se clava? Lo he golpeado ya varias veces, eh Ahora Vale, ok Enhorabuena, creo que no se te ha dado mal Volvamos a Granaria y te entregaré oficialmente el permiso de pescadora celestial Vale Volvamos a casa Simplemente le podemos dar aquí Abajo Y ya automáticamente lo que hace es que desciende hasta lo que sería la ciudad ¿Vale? ¡Mercancía! Vale, si te matan pierdes todo lo que hayas conseguido ¿Vale? Hemos conseguido 6 objetos de eso primero que no sé qué es ¿Vale? Que no tengo ni idea Loro volador Pez pipa Que no sé tampoco para qué servirán Ahora nos enterraremos Parriles de aceite 0 Peces totales 30 Ganancias totales 30 ¿Vale? Bueno, pues parece que va a haber un poquito de farming en este juego Farming rico Vamos a tener que hacer un poquito de grindeo de ese maravilloso Vale, vamos a ver la zona de trabajo a ver si podemos fabricar algo Tenemos por aquí todo lo que es el tema este Lo de la chatarra básica Y esto es trozo de metal Y esto es pólvora Vale, entonces Trozo de metal Más pólvora Lo podemos dar a fabricar y a ver qué ocurre Error al fabricar Has fracasado Vaya por Dios, he perdido los materiales, ¿verdad? ¿O no? Tenía 6 y 4, ¿no? A ver, voy a probar Vale, no se pierden los materiales Lo cual está bastante bien Vale, y abajo Espérate, porque abajo nos aparecen como recetas, ¿no? O algo así Vale, es como que me falta algo más Trozo de metal más la pólvora Más algo más Que no sé qué será Con eso podremos conseguir algo No sé si luego después habrá recetas o algo así Y luego después tenemos por aquí ideas e inventos Vale, estos son Estos son inventos Y luego después Las ideas No sé cómo se sacan Vale, pero entiendo que tiene que haber como una especie de crafting de prueba y error Y luego después tendrá que haber algo de recetas, imagino Vale, vamos a ir al hangar De momento con lo que tengo dinero en la tienda Evidentemente no puedo comprar nada Así que vamos a subir Y vamos a hacer una rondita de esas nuestras Particulares A ver qué es lo que podemos obtener Vale, a ver si podemos sacar algo Vale, tiene 20 de vida Tras dos meses de preparación Mi nueva aventura comienza hoy Atraparé a esa ballena celestial Cueste lo que cueste Quiero que papá esté orgulloso de mí Allá donde esté Vale Venga, pues entonces Ahora Hay que tener un poco de cuidado Porque Esos que aparecen así De ese color Son buenos ¿Vale? Esos son como pescadores Y si les disparas Porque se te vaya un poco la flapa Como se me suele ir a mí Pues automáticamente Te persigue la policía ¿Vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado En ese sentido Vamos a intentar ir cogiendo Todo lo que podamos por aquí Quita, coño Me estorbe Usted Te hace daño ¿Vale? El chocarte con otros vehículos Así que hay que tener cuidado Lo bueno que tiene Es que luego después Podemos conseguir Digamos El tema de De Vida y todo eso Desde algunos de estos Árboles ¿Vale? Algunos que aparecerán iluminados Y desde allí Pues podremos coger cosas De momento vamos a capturar Simplemente algunos peces Vamos a mirar por aquí A ver si ¿Veis? Aquí ha salido chatarra Aquí hay un buen banco de peces Nos hemos inflado Vale Por aquí hay árboles secos Por aquí Algo más Mira, un árbol dorado Y esto es vida Vale, perfecto Vamos a reparar un poquito Nuestro avión Madre mía Me estoy poniendo a coger peces ¿No? ¿Tú? Vale Ok No estoy utilizando para nada El arpón A ver Vale, ahí Vale Y por ahí aparece ya lo de Que puedo subir No sé si subir ya a otro nivel O terminar de mirar por aquí Por si hay que subir algo más Entre estos árboles Que parece que no Pero por aquí a lo mejor No Por si saco un poco de chatarra ¿Sabéis? Que luego después viene bastante bien Eh... No Vale, ok Pues vamos a subir Y vamos a ver Que es lo que hay en el siguiente nivel Hay que tener cuidado Con el tema de la destrucción Del... Del avión Porque ya os digo Que perdemos todo lo que hayamos recogido ¿Vale? O al menos parte Porque eh... Lo que haces es que cuando Cuando se te destruye Tienes que bajar Como... ¡Eee! ¿Qué pasa ahí? Vale Espérate El rojo es el malo Espérate Porque vienen Vienen a por mí Porque creo que he disparado Que no debía Vale Parece que no Van a... Van a por el malo Ahí estamos Vale Ya está Ya está Vale Buena La primera vez que llegué aquí Eh... Le disparé automáticamente a la policía ¿Vale? Porque me asusté un poco Porque como venían disparando Me acojoné muy fuerte Y les pegué un tiro ¿Vale? Pero no pasa nada Porque pasa un poco como con el GTA ¿Vale? Va subiendo un rato Y luego después al final Eh... Dejan de perseguirte Tiene que haber un modo multijugador Lo que pasa que todavía no lo he visto ¿Vale? Pero me imagino que esto está pensado Para que en algún momento dado Pues eh... Te crujas Con gente Básicamente Vale Por aquí tenemos un poquito esto Vale Otro pirata Vamos a darle Ahí estamos Uh... Casi le doy a este Vale Con eso vamos sacando materiales Lo cual está muy de puta madre No hay... O por lo menos no he visto Que haya un tiempo determinado Para estar por aquí O sea que tú puedes estar Hasta que te plazca Y puedes ir atravesando Como los distintos niveles Y de alguna forma Pues ir consiguiendo Todos los materiales Que necesites Eh... Me imagino que poco a poco Eh... El objetivo del juego Será ir subiendo Más y más alto Hasta llegar a lo... El tema es lo de la ballena Yo voy a darle un par de vueltas Más a esto Y vamos a intentar subir Todo lo que podamos ¿Vale? Uh... Un poco de curación Qué maravito Estupendo ¿Por qué no lo he podido coger? Ah, vale Que... Vuela Ok Espérate A ver ¿Dónde está? Pues parece que se ha ido Vilmente En nuestra curación ¿Verdad? Vale Oh Esa me ha dado Voy un poco jodido de vida Eh... A ver Vamos a intentar Simplemente rescatar Por aquí un poquito más Ahí está Mírala como huye ¡Ah! No le he podido coger Tío Estoy fatal Me voy Me voy Me voy Vámonos para abajo Porque me han reventado La nave Pero me voy a reventármela ¿Vale? Y ahí Ya está Ha regresado a casa Salvo El aterrizaje Hay que hacerlo bien ¿Vale? O sea Se crea como una especie De minijuego Y tenéis que conseguir Aterrizarlo dentro Con eso Nos hemos llevado todo Hemos conseguido 405 de ganancias Lo cual está muy rico 405 de peces Que eso da como Los barriletes Esos de aceite Y vamos a ver Qué es lo que Qué es lo que tenemos Por aquí Vamos a mirar La zona de trabajo Realmente materiales nuevos No he conseguido Con lo que todavía No puedo No puedo fabricar Nada más Es un poco chusta De la tienda Ya puedo comprar Alguna cosita Vamos a comprar Alguna de estas A ver Todo lo que se puede comprar No, vale, vale, vale Digo Se pueden comprar Tanto armas Como Protecciones O estos son nuevos aviones Son nuevos aviones El boot picker Colibri V4 Cóndor Naranja O caso Eso está chula ¿Cuánto tenemos? Tenemos 423 Todavía no puedo comprar Nada de todo esto El dunetalon Estos son como Más Más apartados De mejora ¿No? Vale Esto permite Subir el radar enemigo La sobrecarga Un arma Vale Pero estos son como Aviones Aviones y mejoras Entiendo ¿No? Y esto es el arsenal básico Ok Vale Entonces vamos a mirar A ver si encontramos Vale No hay más aviones Digo Por si acaso Estaban por aquí Las mejoras del nuestro Que el nuestro ¿Cómo se llama? Eh No viene En nombre del avión Ok Vale Vamos a probar A ponerle un arma Simplemente Vale Para Para probar A ver que tal Vamos a meterle Por aquí Eh Un arma básica De estas La única que puedo comprar De esta metralladora Vale La hemos comprado Y vamos a Intentar Montarla ¿Vale? A ver que tal Vale Entonces nosotros Ahora tenemos por aquí En las salas Tenemos arma 1 Y arma 2 ¿No? Ya aparece aquí La metralladora Creo Pero creo que solamente Puedo llevar montada una Vamos a llevar la metralleta Vale Solamente puedo llevar una U otra Vale Ok Porque el arma 2 Todavía no la puedo montar Eso me imagino Que será algún tipo De mejora O simplemente Será el cambiar De avión O algo por el estilo A ver Esto tiene Estos son piezas 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 No Esto es el modelo Y luego después al modelo Le puedes ir añadiendo Las cosas ¿No? Vale Pero me gustaría Ver dentro del mío A ver Tiene que haber por aquí Algo para montar Otro arma Porque si no Simplemente puedo montar Armas Pero solamente Una de ellas Eh Continuar Continuar Vale A ver Vamos a subir Otra vez Hacemos otra Otro paseíto Y lo vemos A ver Reserva de peces Estimada Pone ahí abajo Y aparece ahí como Una cadencia No sé Uh No me des Uh Que de cosas ¿Y esto? Lol ¿Qué es esto? Bueno Ok No sé exactamente Qué es eso Que he cogido Pero me ha parecido Bastante correcto Eh Lo de la ametralladora Ya se nota Eh O sea Con la ametralladora Ojito Vale No sé exactamente Qué coño Es esto De hecho No parece Ni siquiera Que me sume nada What Son como una especie De infección O algo Por el estilo No dan nada Y únicamente Explotan Cuando te chocas Con ellas Pero parece Como que se Como que se multiplican Qué hijo de puta Qué hijo de puta Me la ha quitado En la boca Vale Por aquí No parece que haya Muchos peces La verdad Podríamos subir Otro nivel A ver Por aquí Algo Bien Un poquito de chatarra Ok Esto se puede coger Con el arpón O algo No Esto sí Ok Pues yo creo Que voy a subir Otro nivelillo Ay Aquí hay algo Vale Bueno Es vida Realmente No sé Qué narices Es eso Porque no parece Tampoco A ver Le puede disparar Le puede disparar O algo Si le puede disparar Lo destruye Pero no sé Realmente Para qué sirve Bueno Vámonos Vamos a subir Al siguiente nivel Y vamos a ver Por ahí arriba Que hay Me aparece Como una Una estrella De tres No sé Si son cosas Que tenemos Que recoger O algo Vamos a subir Destruir Eso Y aquello Pues ese Ese avión Es Tochete Pero bueno No pasa nada Porque lo vamos a petar Vale No me han dado nada Lo cual me jode Pero bueno Tenemos aquí un poquito De vida Por aquí hay otro poquito De vida Perfecto Me gustaría saber Donde está El avión Zaco Ese tío Bueno Me acabo de hacer polvo Chocándome dos veces Contra ese señor Apártense Quizá me estoy centrando En lo del tema De destruir A seres de estos Y no es tan necesario ¿Sabéis? Que a lo mejor Te puedes centrar Únicamente En hacer Tus mierdas Uff Por ahí se está liando Parda Parece que uno Me persigue a mí De hecho estoy casi seguro De que uno Me persigue a mí Pero bueno Ahora dejará de perseguirme No pasa nada Uff Déjenme Uff Vida 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 Que me revientan Vale Me han hundido A ver Ahí Tenemos que caer ahí Vale No lo he conseguido He perdido lo que llevaba Esto es lo que os decía Que pasa Continuar Bueno Pero hemos sacado Un poco de las ganancias Hay veces que no puedes caer Dentro del hangar Por distancia Directamente He conseguido algo Es que no he conseguido nada Bueno Esperad Vamos a volver a subir Creo Creo que lo mejor Que puedes hacer Es pasar De todo lo que hay O sea Pasar y ya está Vamos a mirar Por si acaso Hubiera en este primer nivel Algún otro Algún otro árbol Y el objetivo es ese Conseguir todos los árboles O algo por el estilo Y no sé si a lo mejor Una vez que vas recogiendo Los peces Es cuando empiezan a salir Las cosas esas raras Aparte Vale Buena esa Vuelve Ahí Tú 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 La banda sonó La verdad que está bastante chula Oh Y esto Puedo interactuar con Pero bueno amigo Que me he choca con él Que le estaba dando al cuadrado Para interactuar Déjenme Yo no quería Lo prometo Vale efectivamente Por aquí me quedaba Un árbol Por recoger Vale Me lo llevo Pare 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 que yo no quería Por favor Ala 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 Que es eso Ah vale Eso es el El barcazo Ese A ver si relajan un poco Los pechitos Tío Me dejan en paz Ala Hazme la 314 Vamos a engancharlo con el arpón Ahí estamos Venga vamos a mirar A ver si se han relajado ya Y a ver si podemos hacer Algún tipo de comercio Con ellos Algo por el estilo Pero es que realmente No sé parar el avión O sea Me tendría que quedar cerca O alrededor O algo Y dando vueltas O algo así Pues la primera vez que entré Me encontré con ese super barco No no Estos siguen Enfadadísimos Siguen enfadadísimos La policía ya no me persigue Pero Parece ser que esos Pues no me quieren ¿Qué le vamos a hacer? Ya nos enteraremos De que es lo que hay ahí Vale Y aquí arriba En principio Me falta solamente Un árbol por encontrar Que vamos a buscarlo Yo me voy a centrar En el tema árboles ¿Sabéis? Joder Es que Se ponen Se ponen ahí a tiro Vale Aquí está el árbol Que me faltaba Para papá Me he vuelto a venir Con la mierda Y arma No sé por qué Se me ha equipado No sé si es que se me ha roto La ametralladora Que puede ser Que era lo que significaba Eso de lo del circulito ¿Sabéis? Y es que me van a reventar Otra vez Me lo estoy viendo Vale A ver Cógete por aquí ¿Pero por qué me caigo? Tío Si acabo de coger eso Venga No, 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 no Mercancía perdida Nada, ¿no? He recuperado mercancía No, parece que tampoco Vale Pero las piezas del avión Por lo que estoy viendo Se pueden romper Y las puedes perder O sea Es un poco chusta Porque no es O sea A ver Me refiero Tienes que andarte Con ojo Con lo que Con lo que vas a hacer Cada vez Me imagino que lo básico No lo podrás perder Porque si no No puedes volver a salir Pero si que puedes perder Las cosas estas Que se van destruyendo Para la metralleta Me faltan nueve Y podrás perder Los aviones Que vas comprando Y todo eso Me imagino que los podrás perder Pero bueno Básicamente Esto es Air Heard ¿Vale? Si os ha molado el juego Pues ya sabéis Darle ahí un me gusta Dejarme vuestros comentarios Y Vamos viendo El juego la verdad Que inicialmente Me ha gustado Me ha gustado bastante Me gusta la estética Quizá Me falta un poco más De entender Que es lo que hay que hacer Realmente en el juego Porque si Te han dicho lo del tema De la ballena Te han dicho que la ballena Está arriba O sea Tú entiendes que tienes que subir Pero yo no sé Si en un momento dado Puedo subir Y subir Y subir O si eso va incrementando El nivel de dificultad Si tengo que intentar Luchar contra los piratas O no tengo que luchar Contra ellos No sé Me falta un poco de datos En ese sentido Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejarme vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!